No, es que doña Ruth, permítame que le diga, no, es que, es que, es que si me has excesiva la demanda que usted va a poner contra Margarita Rosa, la hija mía. No, no, es excesiva, no señor, y eso lo voy a poner muy clarito a él aquí delante de todos ustedes, ese asunto con la señora María Rosa, señor, está errado, sí, eso se fue ya directo para la fiscalía, allá está, sí señor, allá está eso, y además yo nombré testigo a Luis, y allá ese sí fue a hacer sus felaciones. ¿Sus qué? El señor, todo lo que necesita para que las cosas, pues, se pongan como la de la. Y están felices, José Luis. No, no, déjame, yo le digo, yo he venido aquí en donde pasa. No, espero un momentito, usted, usted qué va a tomar, a ver, porque yo que me vino con guitarra y de todo, vea. No, yo con ese me juzgué no lo dejalo. No, deme un whiskycito. Ay, ¿cómo le parece, doctor? Que el whisky no lo prohibió el doctor. Ah, carajo. Pues, ¿qué más tiene? Pues, le maneja bajo las dientes ahí, pesado. Perfecto, a mí me encanta la cuarentena. Sí. ¡Dobé! Bueno, déjeme decirle de nuevo, mire. Dobé, tráete una guardiata que tenemos un cliente, pelea, mangabunda. Mire, mire, doña Luis, yo lo que quiero decirle es que, venga que conciliemos, yo le he oído cantar a usted, por lo que traje la guitarra. Pues, es que yo canto. Yo sé que canta, por lo que no la traje. Porque además me encantaría que hiciéramos algo juntos. Exacto, yo sí canto, no como la idea suya, que creíste que canta. Yo no he oído cantar cumpleaños. Exacto, y eso es lo que yo no sé todo. Pues, bueno, vaya rico, cantemos un cumpleaños. Ah, no lo puede ser. ¿Usted se acuerda? Vea, espere que ahí le están haciendo la atención. Ay, muchas gracias. Esa de Luis en un sol de verano, ¿no? Sí. Carambas. Vea. A ver, por usted, pues, y por, ah, y por Luis. Cuando quiera, le aparto cita. Ella había puesto un poco ocupado. Ya me hizo otro encargo. Vea, no, no, pues, hasta ya no llega la cosa. Ella vivía ocupadísima, pero... No, me imagino que sí. Es un cliente especial. La cantemos, yo quiero cantar un cumpleaños, cantemos juntos. ¿Usted se acuerda de Paquita la Pica? Ah, porque la cantó todas las noches. Esto, perfecto. Podría ver. Adentro. Ahora sí, no me acusa. Yo soy... Ah, caray, a ver. Por eso, porque yo no sé cómo comenzar. Ah, caray, bueno, sí. Yo soy Paquita la Pico, como pueden observar, y compongo los capotes del arte de campeón. Dicen que de Pico peco porque a Paco he conquistado, y por causa de mi pico lo dejé metido. ¡Chiflo! Y yo, cuando Paco se pique, y se pide el capilar, le ponen en la picota, cuando Paco va a picar. Paco pica, poco, 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 y picando así me explico, que por causa de mi pico, pequé la Paca de Pico. ¡Muy bien! ¡Carambas! ¡Qué maldilla! ¡Gracias!